Comenzó ayer por la tarde en el barrio Jorge Ñuberi, de aquí de la ciudad de Mar del Plata, cuando una camioneta, como bien decías vos, atropelló a dos jóvenes que se trasladaban en una motocicleta. Un menor de 16 años y un joven de 23 años. Hasta aquí podríamos decir un accidente normal, pero bueno, con el agregado que el menor de 16 años falleció producto de las heridas. Lo que comenzó a llamar la atención de los investigadores y de la justicia y de la fiscalía fue que el conductor de la camioneta huyó del lugar caminando, es decir, dejó el vehículo y se retiró del lugar caminando y corriendo. Y otro dato, que también lo adelantabas vos, que llamó mucho la atención, es que minutos después, muy cerca de donde fue el accidente, aparentemente la mujer del conductor de la camioneta, que no se sabe dónde está hasta el momento, recibió una herida de bala en la pierna y está internada aquí, en el Hospital Internacional General de Agudos, que es donde estamos ubicados con el móvil. Aquí está internada no solamente la mujer, insisto, con una herida de bala en la pierna, sino también la persona o el joven de 26 años que iba en la motocicleta, que de acuerdo a lo que nos han adelantado desde el Hospital Internacional, está en grave estado. Insistimos, un joven de 26 años. Por el momento, bueno, la justicia está investigando. Es un hecho absolutamente extraño, insisto, primero, que el conductor de la camioneta haya investido y luego dejó el vehículo y se fue corriendo del lugar. Y después lo otro, por supuesto, de características policiales también, es que la mujer, aparentemente esta persona, sufrió una herida de bala en la puerta de su vivienda. Sí, absolutamente. Estamos viendo las imágenes con la camioneta volcada, después de algunos de los protagonistas de este hecho. Claramente aquí hay una trama que se desconoce y la justicia llega tarde, llegó tarde. Y obviamente es lo que ahora se trata de dilucidar qué fue lo que ocurrió. También, si hay algún tipo de relación entre las familias, si se conocían, por qué tan rápidamente, una vez que ocurre el accidente, inmediatamente ocurre el otro hecho de la mujer del conductor baleada. Exacto. Y sí, es cierto, la justicia ahora empieza a caminar o a investigar desde atrás, ¿no? Claro. Al igual que la policía, buscando datos para tratar de tener algún detalle más de por qué sucedió esto, ¿no? Además, lo lógico es que las familias salgan a hablar cuando piden justicia, que no lo hagan por sus propios medios, sino que lo reclamen las instituciones. ¿Esto se dio? ¿Alguien habló con la prensa, con los medios? No, no, absolutamente. No han hablado los familiares de ninguna de las dos partes. Hemos intentado también con los fiscales a cargo, que tampoco han tenido la intención de hablar con los medios. Solamente hemos logrado la información en cuanto a los partes médicos, que insistimos, la mujer permanece internada aquí con la herida de bala y el joven de 26 años en estado peligroso, en estado delicado, mejor dicho. Pero después no, nadie ha hablado, lo cual, bueno, da la posibilidad de tejer distintas cuestiones para determinar qué fue lo que ocurrió. Bueno, en esa cuestión es que está trabajando la justicia y la policía. Bien, Carlos.